Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis este mini resumen, mini análisis que estamos haciendo todos los días para los que no tenéis tiempo para ver los directos tan largos, en este caso de la etapa número 18 del Giro de Italia 2023. Decidiéndose el Giro en estos momentos, estamos en esos momentos donde sabemos que pueden pasar cosas, etapa de hoy de montaña, sabíamos que podía pasar y con esas rampas del final ha pasado, hay diferencias en la clasificación general y nos quedamos con esa sensación de que el Giro de Italia sigue abierto, de que está más vivo que nunca y sobre todo que entre Primoz Roglic, Joao Almeida y sobre todo el líder Grain Thomas todavía pueden pasar muchas cosas. Aquí tenéis el perfil de la etapa de hoy, nos fijamos en esa parte final con ese puerto de primera categoría, bajada, puerto de segunda, muy duro, 5 kilómetros muy duros, pequeña bajada y los últimos 2,5 kilómetros aproximadamente al 7%. Vimos una fuga de la jornada donde los dos más fuertes en el final fueron Thibaut Pinot y también Filippo Sara, el campeón italiano de ruta. Pinot lo intentó en varias ocasiones pero llegaron al sprint, finalmente se discutaron la victoria entre ellos dos y el campeón italiano con un futuro por delante muy prometedor se llevaba la victoria con un gran sprint y demostrando unas grandes piernas. Pinot tenía que conformarse nuevamente con la segunda plaza aunque se pone líder de la clasificación de la montaña, que aquí os dejo esa clasificación de la montaña con Pinot con el liderato que mañana hay muchos puntos en juego y mañana también veremos una bonita lucha por la fuga de la jornada para coger esos puntos. Y entre los favoritos, Joao Almeida parecía que entraba en crisis cuando en este caso Setkus se ponía a trabajar para Primoz Roglic, trabajazo espectacular de Setkus, pero es que por detrás también trabajazo espectacular de Jaivain que salvó a Joao Almeida de no perder muchísimo más tiempo. Veíamos que Geraint Thomas siempre se mantenía a rueda de Roglic, un intento de ataque de Roglic, pero sin mucho éxito y en la parte final Roglic se ponía a darlo todo para distanciar a Almeida, todo lo que podía y llegaban Roglic, Geraint Thomas y Joao Almeida perdiendo 21 segundos. Hoy día malo de Joao Almeida, el otro día día malo de Primoz Roglic, veremos si Geraint Thomas tiene día malo porque puede ser que gane en el Giro de Italia el ciclista de estos tres que tenga menos días malos de aquí a lo que resta en la parte final. Aquí os dejo también el top 10 de la etapa para que le echéis un vistazo a esas diferencias y vamos a analizar también esa clasificación general como veis con un Geraint Thomas que sigue de líder y el mismo tiempo con Primoz Roglic que ahora está a segundo y Joao Almeida que pasa a estar a 40 segundos, siguen los tres en menos de un minuto mañana con la etapa reina del Giro y ahí vemos también las distintas posiciones con Danbar que cada vez está demostrando tener mayor nivel y el resto del top 10 también para que lo veáis y veáis esas diferencias que se han sacado en el día de hoy. Mañana la gran etapa del Giro de Italia, la etapa reina sin duda ninguna, aquí tenéis el perfil si os fijáis varios puertos como el Paso Yao que está lejos de meta pero que seguro también puede ser muy interesante si un equipo se pone a trabajar y a destrozar el pelotón, podrían dejar el pelotón en muy pocos hombres y el final con Trechime de Lavaredo que como estáis viendo aquí en este perfil al detalle esos últimos kilómetros tienen rampas durísimas donde si alguien está en crisis puede perder mucho mucho tiempo y donde los gregarios en esos momentos ya no son tan importantes ni pueden hacer tanto trabajo y tanta ayuda. Mañana comentaremos lo que pase, la emoción está increchiendo y ojalá también lleguemos a la contra de la final y a la cron escalada con pocas diferencias, aquí tenéis ese perfil de la contrarreloj si os fijáis el principio plano y el final para arriba y aquí tenéis esa subida al detalle con kilómetros extremadamente duros, solo queda que me dejéis abajo en los comentarios quién creéis que va a ganar este Giro de Italia y cómo creéis que va a quedar el podio os leo abajo en los comentarios, ahora mismo a mí me cuesta decidirme, me encantaría que fuera Roglic pero me parece que están las fuerzas muy igualadas y que esos días malos, es decir el que tenga menos días malos o no tenga ningún día malo, el que sea más regular al fin y al cabo puede ser el que se lleve el Giro de Italia y en eso parece que Grant Thomas de momento está siendo el más regular de los tres. Hasta aquí este mini resumen, mini análisis, espero que os estén gustando también estos mini resúmenes aunque no podemos hacerlo como lo hacíamos antes, hoy no tenemos directo porque es imposible en el día de hoy, así que mañana volvemos con otro mini resumen y directo por la noche activar la campanita, suscribiros y también dejaros un like ya que estáis. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.